¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! ¡Cumbia de los coquilocos! ¡Sofor no toca! Para todos los chocomanía, organización, fuerza, TNT, Lucas, Triste, bienvenido. Para todos los activos, gas de T3, Cristalitos Monroy, bienvenido. Para todos los logros, voces fantásticos, a ese gol, hermandad de iglesia, a ese bar, bienvenido. ¡Cumbia de los coquilocos! ¡Cumbia de mi tierra! Para todos los espermilocos, porque nuestro destino, fue ser solidero. Nuestra organización, fue, número uno, espermilocos. ¡Saludos! Para ese buen es, Beto, Antonio, Tracy Darby, Sonny, Eric, Betsy, y todos los que nos mataron. ¡Próximamente! ¡Cumbia de los espermilocos! ¡Cumbia de los coquilocos! Para toda la chicanidad, en la provincia, en el sangre, para Tracy Darby, Miguel de Trastalito de Ameida, o en el torcuidad, con sonido espermilocos. ¡Cumbia de los coquilocos! Todo el comando espermilocos, Miguel, Consuelo, en casa, para Mel y Belén, para Elis y Uli, Daniel, Lupe, ¡Escucha! Y para toda la organización, tremendo, de mandada inglesa, todas las niñas que ahorita, ¡Bienvenidos! A 12, Interactivos 33, Ricardo Lino Temache, y DSA, NPSD. Y a presente, todos los activos, la CTPP, Ricardo Linova, Luis, Chucho, Ray, para Juan y Lechoni, ¡Bienvenidos! Esto es la cumbia, ¡Cumbia de los coquilocos! ¡Saborno Topán! ¡Suerte y soledad! Ahí está para mi cercano, ¡Ataburoso! ¡Viste! Y el kilowgua de mi tierra, mi luga vamos a très bélico, ¡A Zweig! No cichemos de actual! ¡Aשר a crie! Hoy es la cumbia, por la NEA, ¡Gracias por ver el video!